Continúa escuchando Mix Pop Music, los mejores shows de medio tiempo, conducido por Luisa Carrandi, por toda la cadena Mix y por iHeart Radio. Continuamos en Mix Pop Music, completamente dedicado a los mejores shows del medio tiempo. Pero antes de seguir, quiero agradecer a todos los que nos escuchan por toda la cadena Mix y por iHeart Radio. Mix Pop Music, los mejores shows del medio tiempo. El Halftime Show o el show del medio tiempo siempre ha sido un evento importante por derecho propio, hasta establecer cifras récord de espectadores, siendo a veces mucho más visto que la misma final del americano y que poco a poco se apodera de los televisores y la atención del mundo. Los equipos, la organización, el espectáculo y todo lo que engloba este momento contiene en sí importancia deportiva, social y económica. Es por eso que en este partido final de fútbol americano no puede haber ningún error. Sin embargo, en algunas ocasiones se ha visto manchado. Pues han ocurrido hechos que han terminado entre la polémica y el escándalo. Y es que cómo olvidar lo que pasó en 2013, el corte de luz en la edición 47, cuando el juego final se estaba llevando a cabo, donde se enfrentaban los Ravens de Baltimore y los 49s de San Francisco en Nueva Orleans. La polémica se suscitó cuando un inesperado corte de luz en el tercer tiempo dejó el estadio a oscuras, lo que originó fuertes críticas a los organizadores que hasta hoy se recuerdan. Pasando a la música, una de las artistas que estuvo involucrada en un momento incómodo dentro del show de medio tiempo fue Madonna. Los comentarios se centran en la polémica que dejó en segundo plano la actuación de quien en principio iba a ser la estrella de la fiesta. Me refiero a Madonna. Este evento lo vieron aproximadamente 111 millones de personas en todo el mundo. Donde por cierto la victoria se la llevaron los gigantes de Nueva York sobre los patriotas de Nueva Inglaterra. En el descanso del partido y durante 12 minutos, Madonna fue protagonista de un espectáculo bastante lujoso. Pero algo escapó a su control y es que Mia, compañera de escenario de Madonna, extendió su dedo medio y dijo palabras ofensivas mientras interpretaba el tema Give Me All Your Loving del último álbum de Madonna. Las reacciones oficiales no se hicieron esperar y la televisora encargada del evento pidió perdón por el gesto de la cantante. Mientras que la Liga de Fútbol Americano responsabilizó a la cadena por no censurar a tiempo la imagen. ¿Qué les parece si escuchamos a Madonna en este Mixed Pop Music de los mejores shows del medio tiempo? ¿Qué les parece si escuchamos a Madonna en este Mixed Pop? ¿Qué les parece si escuchamos a Madonna? ¡Gracias! 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 Tom Brady! ¡Gracias! El encuentro terminó con un marcador de 34 a 28 a favor de los patriotas, otorgándoles así el campeonato. Mientras el equipo celebraba, Brady se quitó la camiseta que había utilizado y la dejó en un lugar de los camerinos, pero esta fue robada por un periodista que lamentablemente es mexicano llamado Mauricio Ortega. Brady denunció el robo y unos días después, con la ayuda de la policía, se pudo recuperar. Sin embargo, el que se lleva el título al momento más polémico e incómodo de todos los tiempos en la historia de los medios tiempos fue la presentación de Jessica Simpson, Janet Jackson, Puff Daddy y Justin Timberlake. La edición número 38 entre los Patriots y Houston fue vista por 140 millones de personas aproximadamente. El gran momento del show del mediotiempo llegó. Janet Jackson y Justin Timberlake estaban encargados. El escándalo vino cuando en pleno show Timberlake sin intenciones golpea a Janet dejándole un pecho totalmente al aire. Todo esto ocurrió ante la mirada de 140 millones de personas reunidas en familia que seguían la transmisión en vivo, más los presentes en el estadio. Al pasar de los años se han publicado distintas teorías sobre su causa, pero al final de todo fue una polémica que generó debate con opiniones a favor y en contra, del cual todavía se habla y se recuerda. Es importante decir que a partir de esa emisión se realiza la transmisión con un retraso de segundos para evitar un escándalo similar al de 2004. Sin duda es algo que no olvidaremos y es parte de este Mixed Pop Music de los mejores shows del mediotiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.